Hola, ¿tienes pensado viajar a Alaska este año o el próximo año? Aquí te decimos los tips imperdibles para tu próximo viaje a Alaska. Yo soy Tania. Y yo soy Sharif. Y juntos somos Viajemos en Crucero. ¡Acompáñenos! Tip número 1. Reserva con tu agente de viajes y con tiempo. Un agente de viajes y reservar en la página directa de la naviera cuestan exactamente lo mismo. Tania ha hecho 4 viajes a Alaska ya, se sabe todas las rutas. Si quieres que alguien te recomiende y te dé el mejor tip de cuál de las rutas debes de tomar, bueno, pues reserva con un agente de viajes. Es exactamente el mismo precio. Y al hacerlo con tiempo, puedes encontrar mejores cabinas. Es una ruta que se satura rápido y se vende desde un año antes. Tip número 2. ¿Qué ropa llevar? Importantísimo. No lleves ropa para nieve, no lleves abrigos esquimales, no los vas a usar. Difícilmente en las rutas Alaska vas a pisar nieve a menos que te subas en un helicóptero y te lleven a un glaciar. Más bien lleva ropa... Para lluvia. Para frío. Lluvia fría. De hecho, la temperatura va entre los 6 a los 18 grados. Así que no necesitamos las grandes chamadas. Vas a encontrar gente con shorts, vas a encontrar gente con camiseta, con algún suetercito, etc. Y llévate tu traje de baño. Seguramente te vas a subir a un barco que lleva atemperados los jacuzzis y las albercas. Y recuerda que hay un día de navegación. Si no lo sabes, pregúntale a tu agente de viajes. Hagan su check-in en el app de la naviera lo más pronto posible. Normalmente las navieras, a partir de los 45 días antes del embarque o 30 días antes del embarque, permiten el check-in. Y eso nos da oportunidad a poder tener mejores horarios para subirte al barco. No olviden llevar sus binoculares. Y si son buenos, mejor. Alaska es una ruta vista. 100% vista. Estar buscando ballenas, estar viendo leones marinos. Icebergs, montañas, cascadas y de todo. Siguiente tip. Llevar unos buenos tenis o unas buenas botas para caminar. No van a pisar nieve las botas muy fancy, muy bonitas, pero que se ensucian con el agua. O son incómodas, les pueden sacar una ampolla. Llévense unos buenos tenis o unos zapatos para caminar de esos que se pueden mojar. Ok, el siguiente tip. Lleguen un día antes al puerto de salida. Siempre, importantísimo, llegar un día antes. Siempre lo hemos dicho como un tip que les damos para todos los cruceros, pero para Alaska, mucho más. Van a encontrar tráfico para llegar a los puertos más comunes de salida para Alaska. O es Vancouver o es Seattle. El mismo día que ustedes salgan, lo más probable es que salgan dos, tres, cuatro o hasta cinco barcos. Entonces se van a encontrar con unos buenos miles de personas en la misma zona. Tomen su tiempo. Ok, hablando del mismo tema, al regreso se van a encontrar el mismo o peor caos. No va a haber forma de que encuentren un taxi o un Uber. Y si sí, se van a tener que esperar una hora, hora y media y hasta dos horas. Y si tienen el vuelo de regreso ese mismo día, se pueden empezar a meter en problemas. Sí puede volverse un poco caótico el tema. Así que lo mejor es contratar el servicio de transportación que normalmente te ofrece la naviera, bajándote de tu crucero para que te lleve al aeropuerto. Siguiente tip. Cada vez que lleguen a un puerto, hay que bajarse el pasaporte. Esto es diferente a cuando vas al Caribe. Cuando vas al Caribe casi nunca te piden alguna identificación para regresar al barco. En Alaska te van a pedir el pasaporte de regreso, así que no olvides llevarlo en tu maleta. ¿El paquete de bebidas? No le van a sacar provecho. Yo les recomiendo que no lo compren. Van a estar todo el día afuera en tours, conociendo las pequeñas ciudades y pueblos. No lo compren, no le van a sacar provecho. Sí, yo creo que el paquete de bebidas no lo podemos ahorrar y mejor ese dinero invertirlo en un puerto. Siguiente tip. Comer patas de cangrejo o cangrejo en cualquier pueblito de Alaska. Imperdible. Y además les va a costar 50% o menos que en cualquier otro lugar. Y sobre todo muy fresco. Esperen un wifi o una conexión a internet si compran el paquete de internet. Bastante malo, ¿ok? Están en Alaska. Apenas hay algunos barcos que están empezando a subir una nueva tecnología, pero la gran mayoría de los barcos tienen un internet bastante malo. Siguiente tip. Bajen dinero en efectivo y cambio. Seguramente lo van a utilizar. Bien. Ir a Alaska es volverte completamente matutino. Te vas a levantar a las 4, 4 y media. Si quieres ver ballenas, si quieres ver los icebergs, si quieres ver los grandes paisajes que te ofrece. Considera que los días empiezan en Alaska a partir de las 4 de la mañana. Terminan muy tarde. ¿Tienes dudas? Escríbeme al WhatsApp. No olvides darle suscribir, darle like. Recuerda que queremos hacer la comunidad de cruceristas en español más grande. Somos Viajemos en Crucero. Adiós.